¡Vamos! para su fiesta así que denos una llamada 562 805 1012 o si no pues deje su comentario en la parte de abajo damas y caballeros vamos a enseñarle nuestro Serap con ustedes esto es nuestro sistema de audio nos gusta tenerlo mejor señores y vamos a presentarles las cocinas K12 de la serie QST con su bajo de 18 si la fiesta es demasiado grande tenemos las makis activas todo esto es con amplificador integrado no hay necesidad de cargar racas de amplificadores con esta 500 personas damas y caballeros este es nuestro plus la 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 En la pista de baile, damas y caballeros, tenemos cuatro columnas de choas. De este lado tenemos dos con dos megapíxeles para que la iluminación siempre sea suficiente. De este lado tenemos otra columna de choas con megapíxeles arriba y por supuesto cuatro cabezas móviles. Y si es una fiesta de 400 personas, obviamente le ponemos un par de bocinas más, o sea que su fiesta jamás se va a quedar corta de sonido, pero tampoco traemos las montañas de bocinas que en el pasado traíamos, ahora damas y caballeros, bocinas amplificadas de 1000 watts cada una, traemos el choasín iluminado por dentro, las cabezas móviles y siempre nuestro sistema simétrico, lo que ve usted a la izquierda es lo mismo que a la derecha, así es que damas y caballeros, este es nuestro sistema de DJ Mike Eventos. Música 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 Una vez más YouTube, DJ Mike de DJ Mike Eventos, vamos a presentarles ahora el Uplight verde, con el trussing verde, con un poquito de verde en las cabezas, así es que damas y caballeros, gente bonita de YouTube, esto es lo que podemos hacer tras sus eventos, somos DJ Mike Eventos. Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!